Bueno, buenas tardes. Ayer, en la sesión anterior, quizás me faltó decir algo, que es que obviamente los eventos y los acontecimientos de los cuales hablo no han sido vividos por mí. Es una necesidad que creo tiene nuestra generación de aproximarnos a otras generaciones y a otros eventos que por algunas razones en el país se ha generado como una brecha generacional y aparte de la brecha generacional también unos distanciamientos, yo diría, como unos quiebres históricos y temporales. Por eso hoy quise invitar a José Antonio Hernández Díez, que es un artista que tiene aquí ya, ¿cuántos años en Barcelona? Veinte años. Veinte años en Barcelona y yo diría que en los años ochenta en Venezuela, ochenta, noventa, creo que fue uno de los artistas, llamemos pedantemente pioneros en la videoescultura y en las videoinstalaciones. Entonces, bueno, me parece un buen ejercicio político poder como encontrarnos y yo desde una narración de obras que no viví y tú desde la experiencia directa allí poder conversar. Vale. Voy a empezar poniendo un video de un artista que, aunque no es venezolano, realizó trabajos con comunidades originarias en el Amazonas. El artista chileno Juan Dauni. Dos jóvenes Yanomami acompañaron me en el camino a través de la lluvia, en el dirección de Karohi, un vecino de la ciudad de 90 minutos distante. El antropología me ha informado de la ferocidad de estos indianos. El indian que estaba en el camino había ido adelante. Por un tiempo, no hemos podido verlo. Nos vinimos a una glada. Él me sorprendió de repente de la emergencia en mi lado, le puse a mi lado, le puse a mi rodar. Él me asombró. En ese momento, por lo que estaba grabando una grabación, apoyando mi cámara con mi mano, estaba observando a través de la lluvia y estos acontecimientos con esa realidad extraña que, en el blanco y blanco, confía en peligro. Instintivamente, I pointed the camera at my potential assassin as if it were a firearm, with that aggressive gesture, that imaginary threat, which we video artists use as a warning that the camera also is a dangerous weapon, as if bullets could come out of the lens. I sensed wrestle at my back. Without moving my feet, I turned my torso from the waist through 90 degrees toward the rear and saw, through the finder, that the Yanomami who had been behind was now seriously threatened me with bent bow, ready to shoot. I saw in my mind all the bloody episodes the anthropologists had described to me. Between the two hunters, they had me pinned. But the Indians also took my camera for a dangerous weapon. And while I punched at it at one and the other, alternately, they forbore to approach closer, as if fearing that I could shoot. Yet, they did not cease to threaten, and little by little, they were coming closer. However, even though the tension became unbearable, I continued to resist, above all, without showing fear. After threatening me, for a long time, they lowered their arms, and we continued on our way. An old Indian, deaf-mute, indicated to me by gestures that she wanted me to record a videotape of her singing. This tape of nearly silent songs is the favorite of many Yanomami. Some of the young Indians come often to my hut to watch once again to the tape of the deaf-mute who sings. The Yanomami also helped shooting this tape. She was barely able to utter soft, guttural sounds. With the microphone very close to her mouth, she mimicked singing, while in her throat, she articulated light croaks, strange howls without volume. Well, Juan Downey realiza este video que lo llamó El Caimán con la Risa de Fuego entre 1976 y 79. Fue financiado por la Fundación Hugenheim y vivió con tribus en el Amazonas venezolano. En 1977, o sea, inmediatamente después de haber realizado esa experiencia en el Amazonas, realiza la exposición más de dos videotape en el Museo de Arte Contemporáneo, en ese momento, llamado Sofía Inver. Y durante esa experiencia, realiza uno de los textos quizás más reconocidos, escritos por artistas, sobre el video, que es Norechi Tawai. Está presente en esta compilación que realiza Eugenie Bonet. Downey estuvo varios meses, desde agosto, octubre del 76, viviendo con una comunidad que llamamos Los Guajibos y estuvo desde noviembre a mayo del 77, viviendo con una comunidad que es la Yanomami, la que vimos en las imágenes. Son dos de los grupos menos occidentalizados que habitan en Venezuela. Bueno, el Norechi Tawai, hay que decir que lo que significa en Yanomami, significa tomar el doble de una persona. Es un atributo que le asignan los Yanomamis a las imágenes fotográficas, a las representaciones que vienen tanto de la fotografía, el video y el cine. Sin embargo, Downey se adentra en la selva y incluso permite que los Yanomamis realicen videos y son mostrados en circuitos cerrados. O sea, las grabaciones que se hicieron en esa experiencia, ellos mismos podían revisarlas y también podían tener la posibilidad, y así lo hizo Downey, de mostrarles comunidades de otros países de América del Sur. específicamente hay una anécdota que cuesta Downey sobre el momento en que los Yanomamis están viendo a los Incas. Es una anécdota pero a mí me parece muy significativa porque cuando ellos están viendo el monitor en plena selva los mosquitos y zancudos se meten en la luz que emite la pantalla y los Yanomamis lo que dicen es que en Perú había muchos mosquitos, o sea, identifican tanto la imagen como el sujeto que están mirando y todo lo que venga de ese aparato como una representación de lo que están viendo. Bueno, y en ese momento creo que fue una marca en lo que sería la escena de videoarte en Venezuela que yo digo que nació en la selva. Después llega Lothar Van Garten y ya en los pasillos de los museos y hace esto durante años este trabajo de Don Juan trabajando en la selva fue como digamos el grisol de una generación. Si usted puede ver Leonora Rice y Tomesera y Carlos Puro empezaron a utilizar eso hasta que llegó Lothar Van Garten y también fue a la selva y bueno eso digo que nació ahí en el Amazon en el videoarte. Y bueno hay que decir que esa situación de circuito cerrado completamente inédita al menos en la historia de las representaciones visuales o sea no había un dispositivo que permitiera y de esto habla Rosalind Krauss en un texto que se llama La estética del narcisismo no había un medio que permitiera una retroalimentación instantánea de imágenes en movimiento entonces había una relación de espejo que se estaba generando entre los Yaniamamis y este dispositivo que estaba llevando Downey al Amazonas. Bueno eso es como una introducción yo creo que hablar de de toda de toda esa extensión que ocupa los 80 90 y hasta ahora creo que es un atrevimiento y he tratado de generar como algunos filtros venidos un poco de lo que yo miro que pasó para poder digamos hacer más un pequeño análisis que ir mostrando obras y exposiciones importantes ¿no? Yo identifico y creo que es algo que pasa también en otras partes una participación del cuerpo a partir de los años 70 específicamente con acciones performativas y también el entorno instalativo empieza a formar parte de la imagen videográfica o la imagen videográfica empieza a usar el entorno instalativo entonces esas dos digamos vías son las que a las que me referiré corriendo el riesgo obviamente dejar algunas algunas fueras y luego hay otras que a mí me parecen también a destacar que es que yo creo que por la por la ausencia de tecnología o por por haber solamente una cámara y pocos recursos se generan asociaciones creativas o sea el caso por ejemplo de la trilogía de Sammy Kutcher Leonora Rice Nela Ochoa luego por otras circunstancias creo porque estudian en San Francisco se unen Carlos Julio Molina el mismo Sammy Kutcher creo Diana López entonces por unas condiciones del medio por recursos se generan asociaciones se generan comunidades para producir se intercambian roles alguno actúa el otro tiene la cámara me parece un fenómeno también importante para mirar en esa en esa época y otra otra digamos otro filtro que utilicé es aquellas obras que parten de digamos disciplinas dentro del campo del arte que son más tradicionales como la pintura o la escultura porque bueno como como vimos la semana la sesión pasada el video en sus inicios y pasa en Venezuela se defendió y se enalteció como una exclusividad disciplinaria había como una reservaba técnicas y creo que incluso podía haber como cierta cierto distanciamiento hacia otras disciplinas porque fue usado como una especie de renovación de los discursos vanguardistas que estaban en esa época no sé si tú lo ves así pero parecía que quien hacía video entonces tenía como cierto distanciamiento con otras el momento el momento en que surge digamos que 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 había una gran fuerza artística en lo que era la pintura la pintura de transvanguardia ¿no? Axel Stein tenía el monopolio de la sala Mendoza y solo mostraba pintura de transvanguardia entonces para nosotros que ya ya tenemos una idea de que querer montar un discurso en otro soporte era muy chocante no? porque no teníamos ninguna salida entonces se crean estos grupos más como más en entorno del underground ¿no? más ligado a la música porque o hacíamos video arte o estamos fotografías que al contexto de arte porque las mismas instituciones estaban negadas a eso hasta que bueno aparece en eso la figura de un curador y de una sala que buscan los nuevos medios unos nuevos artistas ¿no? eso que dices es verdad era como un subgrupo ahí aislado un nicho ahí aislado además que era muy complicado porque era más sencillo hacer cine super 8 que video sí era lo que quizás lo hablábamos la sesión pasada ¿no? el super 8 era quien tenía era el medio de la imagen movimiento que más intenciones artísticas estaba recibiendo el video seguía estando el video o trabajabas en una casa productora o eso como lo que te estaba comentando que por por gracia en el canal 8 había un productor muy colega que tenía una cámara y un equipo para editar y esa cámara la prestaban según los proyectos que tú mandabas entonces toda esta trilogía Sammy tenían acceso a esta cámara los fines de semana y se formó esa cooperativa ¿no? bueno vamos a ver algunas piezas de ese grupo más adelante bueno dos preguntas que yo creo que pudiésemos mantenerlas durante la presentación están ligadas a la imagen y el cuerpo ¿no? ¿dónde termina la imagen videográfica y empieza el cuerpo el performance si es que hay algunos límites que creo que no los hay pero como ejercicio ¿no? para pensarlo donde termina también la imagen biográfica y empieza el espacio concreto instalativo esto por supuesto genera la primera pregunta genera como categorías como video performance acciones para la cámara performance de estudio etcétera ¿no? y la segunda podría generar algunas como video escultura video instalación que al final terminan siendo instalaciones audiovisuales en general ¿no? la primera muestra que se hace específicamente de video la organiza otra vez Margarita Amico en la sala C de la UCB en 1979 o sea hasta este momento no había habido una exposición de video en el que solamente estuviesen artistas venezolanos ¿no? bueno la muestra de videos no esta muestra de videos las obras no eran vistas como piezas cerradas ¿no? sino que hubo más expresiones que estaban asociadas a la video danza al video performance ¿no? creo que había una influencia importante del festival de teatro que organizaba Carlos Jiménez exacto bueno entonces se presentaron estas acciones entre lo que destacan no todo el material está digitalizado de lo que he podido ver además de artistas que algunos todavía siguen activos destacan tres trabajos que son el de Luis Villamizar el de Carlos Serpa y el de Diego Rizque bueno el de Luis Villamizar yo le pregunté por el trabajo y me mandó hace como cinco meses una una imagen fotográfica por whatsapp y me dijo sí aquí lo tengo está en un formato un mati que tuve que decirle a alguien que lo transferiera para ver que que había ¿no? bueno esta es la situación yo creo que lo que lo que pasó en la muestra de video del 79 es que el video casi formaba parte del decorado de las de las presentaciones que estaban muy asociadas al performance y al y al teatro ¿no? lo que se podía ver en las transmisiones de los tanto de proyección como en los monitores eran o circuitos cerrados o videos que se realizaron durante los ensayos pero estaba a un segundo plano o sea en el primer plano estaba el cuerpo estaban las manifestaciones digamos más asociadas al campo de las artes corporales ya en el 78 un artista que en principio fue tuvo una formación en psicología y luego estudiaría pintura y de allí yo digo que pasa por distintos por distintos medios construye objetos que tienen una condición más más escultural la obra llega y empieza ella a trabajar la relación entre los objetos que se construye y su formación también como que venía de la danza ¿no? incluso Antonieta Sosa fundó el grupo Contra Danza en Venezuela ¿no? entonces vamos a ver una pequeña acción que hizo ella en la que interactúa con algunas de sus sillas que diseñaba para ver cómo creo evoluciona un poco la relación que los artistas que están más interesados en prácticas corporales empiezan a vincularse con la imagen de video hay que decir que la acción no digamos no fue convocada no había un horario para hacerlo no no estaba como en el caso de la muestra de video una iluminación específica en los cuerpos o sea fue una acción que fue realizada pensando en una audiencia que iba a a a informarse de este trabajo a partir del video o sea no había una audiencia en el en el sitio que no era un registro performántico sino un estaba más trabajado para el video aunque la relación que podía la integración que podía tener la imagen con el performance que estaba haciendo Antoniette en ese momento bueno hoy lo podemos ver como un tanto tímido que están más cerca del registro sin embargo pensando que un año antes estaba la muestra del video ya bueno a mí me parece un otro otro lugar además dispone de unos músicos para que realicen para que toquen mientras ella hace estas acciones además no está en el fragmento que puse pero utiliza doble cámaras hace cambios de toma etc pone una titulación incluso al inicio el título de la pieza aparece con su mano o sea hay digamos una intención de usar más el el medio ¿no? fue televisado fue televisado esto en algún momento no sé si lo televisarían pero tú tienes idea de trabajos que se televisaron sí eso es síntesis siempre Margarita colaboraba mucho ah claro los programas de posiblemente que trabajo que sí pionero o esos programas que eran micros quizás posiblemente los pasaron bueno ya José Antonio adelantaba de un grupo que se formó en los años 80 principio de los años 80 específicamente yo diría en 1886 se agrupaba por lo que él decía en principio la dificultad para poder acceder a la tecnología del video y generan asociaciones una comunidad que estaba una comunidad de artistas que estaba agrupada para realizar trabajos es el un buen ejemplo creo que es el trabajo que en PES descanse de de Nelo Ochoa del 86 vamos a ver un fragmento yo creo que en este caso la integración que tiene del cuerpo muchos de ellos también tenían como unas experiencias teatrales en este caso Nela era bailarina estudió Nela era bailarina y muchos de los artistas que participan participan como actores del video o sea tiene para mí unas características que están más cerca del modo institucional de representación cinematográfica había un inicio había un desarrollo había una música incidencial había un reparto de personajes etcétera una búsqueda de locaciones específicas vamos a ver un fragmento de que en PES descanse bueno hay que decir que la la obra narra o interpreta mandamientos cristianos hay una hay una relación corporal o una carga gestual propia de los rituales religiosos bueno de los videos de Pina Bausch Nela era muy admiradora de Pina Bausch y de la vida de Pina Bausch en el en este trabajo bueno es dirigido y guioniza digamos Nela tiene al menos ese modo de producción actúa Sammy Kutcher Leonora Raiz Carlos Salazar Ani Villanueva que luego participaría en en tu obra incluso una curadora como Zuley Bavías también participaría en la en la actuación bueno y digamos que el cerebro de todo esto era Luis Ángel Duque era el curador el promotor de esos artistas de la pareja de Nel Garay vecino de Nela Ochoa y él como que detrás era un titiritero que fue como organizó todo todo este grupo incluso participaba también como actor se involucraban en la producción el contexto de que eran obras de videoarte y diferenciarlo de la producción cinematográfica de una u otra manera la música estaba hecha por Noya por Miguel Noya que creo hizo mucha musicalización en ese si era Miguel Noya o Vinicio Adames eso no también bueno así estamos en la implicación seguimos como esta idea la implicación del cuerpo o trabajos que tienen que ver con el cuerpo y su vínculo con la imagen videográfica bueno aquí voy a voy a hacer un salto un poco extraño pero hay que mencionar antes de presentar un trabajo de Sandra Viva lo que en la televisión venezolana se estaba viendo ayer dijimos que una de las cosas más determinantes quizás que se dieron en la televisión venezolana en los 60 eran las telenovelas creo que es la no sé si todavía lo sigo haciendo pero los programas de televisión que más audiencia tienen y tuvieron en esa época son los que llaman culebrones o las telenovelas en Venezuela y obviamente eso terminaba nutriendo la imaginación de los artistas y muchas veces también reaccionando ante ellas voy a pasar un fragmento no me voy a atrever a pasar un fragmento de La Loba Herida que fue una curiosamente una coproducción entre España y Venezuela y la historia la historia narra la llegada de una niña española que viene por la situación franquista llega a las costas de Venezuela y ahí se encuentra con una familia que la adopta estoy hablando de una telenovela una familia que la adopta y bueno ahí se convierte eso en un infierno para la niña ¿de qué año es? el 92 un martes de octubre el sol apenas dejaba ver el puerto de La Guaira hacía pocos días mamá había muerto en España donde nací la tía celeste se hizo cargo de mí y vine a vivir con ella y su marido a Venezuela sigo estudiando como se lo prometí a mi madre estoy muy agradecida a mi tía celeste pero no sé cuánto tiempo más voy a aguantar el asedio de su asqueroso madre no 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 por favor no 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 bueno eso es lo que podía verse en horario estelar todos los días en la televisión venezolana ¿no? bueno obviamente la idea de cuerpo empieza a politizarse mucho más cuando artistas como Sandra Viva cargadas bajo un tipo de feminismo empieza a atentar contra ese imaginario que se estaba que se construía en programas como estos o en general en los medios de comunicación ¿no? voy a pasar un fragmento ahora de El lobito herido que es simplemente bueno una la versión digamos de de Sandra Viva sobre esta esta telenovela y ahora y ahora muy pronto el lobito herido la increíble historia de un hombre solo ante el mundo acopiado en una relación destructiva con una mujer abusiva y desalmada una mujer tan vil y perversa que no podía controlar su violencia y maltrataba y maltrataba físicamente a su sumiso esposo el video viste los formatos de publicidad o de anuncio de las telenovelas Martina mi amor ¿dónde estás? aquí en la cocina preparándole comer y hacer un show ahí seguro no no me da un besito no déjame terminar la cena que tengo que terminar la cena que ya lo hicimos esta mañana que no déjame que lo hicimos esta mañana ya Sandra por favor ¡Adiós, mujer! Hola, yo te dejaré Bueno, el video de Sandra termina con el encuentro del marido con una posible conquista gay que termina solucionando los problemas que había en la casa creo que Sandra es una de las artistas que trabaja más con los medios de comunicación incluso llega a hacer trabajos que están como muy asociados al videoclip y la musicalización a mi parecer está como ya tomada en algunos casos como de en TV o sea, la televisión por cable ya llega en los 90 y en TV creo que influencia también a un grupo de artistas Bueno, diré aunque estamos hablando de prácticas y no de géneros que las mujeres me parece que al inicio del video es otra característica que se da estuvieron más hacia el cuerpo más hacia el cuerpo espiritualidad como Nan o María Teresa pero también creo que no sé si pudiésemos decir que la mayoría eran mujeres las que estaban trabajando incluso después Nan González Nela Leonor o sea una cantidad importante de Sí Maylen toda cantidad de mujeres por igual que no había digamos que esa parte de género no había competencia Voy a poner otro otro video que me parece que puede seguir en esta lógica ya en el caso de Débora Castillo las acciones están realizadas en estudios muy bien iluminados un fondo negro que permiten diría liberar la acción de cualquier determinación espacial o temporal también hay que decir que Débora en principio tuvo una formación escultórica y es de la escultura donde ella agarra gestos o incluso técnicas para luego yo iría politizarla ¿este de qué año es? este es 2014 igual bueno me he puesto este porque pero Débora empieza a trabajar creo que finales de los 90 2000 ya está haciendo trabajo ese tipo otro ejemplo podría ser también Erika Ordorgoiti que también con una práctica ligada al cuerpo reflexiona y critica estatutos de poder venidos del género la historia del arte y muy directamente la política que vive o de la situación política que vive el país en este momento voy a pasar nada más unos segundos en estas acciones ya hay como una una situación mucho más directa hacia la cámara son performance como realizados en estudios de los mismos de los mismos artistas y he puesto estos dos porque tienen el caso de Ébora viene de la escultura en el caso de 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 Érika está yo diría que un artista más del performance pero que aquí hay unas alusiones directas a lo pictórico antes de pasar el último ejemplo relacionado con el cuerpo voy a mostrar algunas pinturas de Sende Nueva Yanilla para poder tener como como referencia antes de ver el trabajo ensayando la postura nacional de Alexander Apóstol Sende Nueva Yanilla un pintor de creo que desarrolló más su pintura en los años 30 40 y está cargado de de un imaginario mítico que incluso estuvo en las principales instituciones del país en esos en esos años especialmente en los años de la dictadura de Marcos Pérez Jiménez del 52 al 58 o sea este era el imaginario que se estaba proponiendo desde los estatutos de poder una iconografía idealista que fusionaba héroes o próceres independentistas con tres razas indios blancos negros en una hibridación y un festín modernista nacional y un tanto patriotero hay interpretaciones de centello de las pinturas de centeno a Yanillas que se dice que están cargadas de homoerotismo incluso podemos recordarlo no sé a Mappleton por ejemplo bueno este cuerpo que es un cuerpo que representa una nación o que pretende representar una nación es musculoso es atlético etcétera pero también puede incluso parecer un tanto queer o parecer no bueno un tanto queer bueno estas son las referencias de la pintura de las cuales parte Apóstol para realizar Ensayando la postura nacional del 2010 un trabajo realizado en 16 milímetros y transferido a a digital usa Apóstol edificaciones o sea el espacio arquitectónico creo que es un elemento sígnico en los trabajos que realiza y va a casas que durante la dictadura de Pérez Jiménez tuvieron actividad creo me dijo que para este trabajo usó una casa de quien fue ministro en la dictadura de Pérez Jiménez creo que el video se articula bien en tríptico en cuanto a que podemos esas posturas corporales que se quieren sostener como si se tratara de un modelo al cual se está pintando se ven un poco deslocadas o débiles en unas más que otras ahorita más adelante vemos dependiendo de las posiciones que pudiesen tener los cuerpos en las pinturas también habían fotografías de gran formato de imágenes por ejemplo que acompañaban la parte de video que no se puede si es el universo el edificio el universo me dijo pero no recuerdo tenía pensado hacerlo en esta casa que está en Petare pero no parece que estaba en un problema creo que trató de contactar con uno de los modelos originales de Pedro Centeno pero no sé si tuvo éxito bueno estos cuerpos que obviamente en la pintura están fijos la imagen biográfica empieza a bueno a sufrir como la la dificultad de mantenerse estables y eso sirve como una metáfora de una metáfora nacional bueno ahí he hecho un pequeño recorrido con algunos artistas y la relación que trae en los cuerpos con la imagen biográfica ahora podemos pasar a otra a otra a otra vía que es la vía del entorno instalativo en el cual Hernández creo que tiene más implicación bueno hay que decir que había en ese momento una influencia sobre todo en los curadores especialmente en Luis Ángel Duque de las ideas que venían de Estados Unidos específicamente él menciona el catálogo de videoesculturas que John Hanhard era jefe del departamento de cine y de video en en el MoMA y creo que también en el museo de Whitney y es una de las personas que también promociona y crea algunas acepciones como como videoescultura videoinstalación y desde ahí que Luis Ángel empieza a estimular también algunos artistas a trabajar en estas prácticas ¿no? la primera relación o que se tiene de trabajo de videoescultura es la de Carlos Castillos en el 83 y puse otra otra de en el 8 del 93 ¿no? básicamente pueden ser como trabajos un tanto elementales el monitor el volumen del monitor estaba usado como un cuerpo volumétrico que podía sustituir una bandera real o sustituir el área de una escultura de un busto de una mujer embarazada hay dos exposiciones que en los 89 y 91 se llaman incluso videoinstalaciones y se llaman videoesculturas con esa intención como de rotular y hacer ver unas disciplinas o unas prácticas específicas en esta que vemos en la exposición en Sotavento en el que participaste participó Hernández Díez y Sammy Kutcher y presenta en Sotavento presenta dos trabajos Houdini y Anabel Lee que se presentaron en el MACBA hace dos años ya hablaremos de eso y otra exposición es videoesculturas del 91 en el que participaron tres artistas Sammy Kutcher otra vez Nan González y Hernández Díez de nuevo pero creo que vale la pena usar tu exposición individual que es San Gildeford porque ahí creo que recoges todo lo que venías realizando en los 80 San Gildeford es el 91 pero el contexto viene más atrás yo creo que en el salón del 87 de jóvenes artistas del último ahí más o menos se dio ya que había un gran porcentaje de obras hechas en video ahí conocí a Sammy Kutcher ahí presentaste los sueños y que tenía ya como una concesión de aunque era video monoconal yo quería presentarlo como una instalación aunque podía perfectamente proyectarse en cualquier aparato pero yo hice como una especie de display sin embargo en ese salón podías decir que era como extraño este tipo de obras ¿no? o sea seguía manteniendo esa tradición no pero ya por ejemplo estaban había gente interesada en digamos en mirar hacia el video hay contacto con 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 Jesús Femayor por ejemplo Miguel Luis Ángel Duque que me invita a a desarrollar ese este trabajo luego o sea esta exposición y curadores internacionales también que iban a sí sí eso fue bueno cuando el momento del del multiculturalismo que empezaron a llegar curadores curadores buscar los artistas y eso es interesante ¿no? que ocurre eso pero bueno volviendo a la exposición de de cuál de la de la sí yo creo bueno en el caso de Anabel Lee creo que estuvo en Sotavento y estuvo también en Salomichelena primero primero en el Salomichelena que Margarita D'Amico era jurado y ahí también había un ya había un porcentaje de obras de video Dios y Anabel Lee bueno a mí me interesaba más que el video en sí el video era una excusa me interesaba integrarlo a la escultura escultura que es una obra que pudieras que no el tiempo para verla podría ser de un segundo me interesaba más esa esa escuela de video videoescultura como tú dices en americana como la obra Duhol Fran Gillette Naumann los artistas que me interesaba igual las piezas tenían querían como salirse del formato video tradicional pero lograban como entrar la escultura con un pedestal y con una escultura exenta si yo creo que en ese momento era el monitor había que desposearlo de eso y buscar su extraña y era rollo cyberpunk que se veía mucho en las películas cuando creabas una visión del futuro no te presentaban a un monitor como el típico monitor que tenías en tu casa sino era como un poco diseccionado una imagen de futuro le agregaban otras cosas o que se vieran sus extrañas eso lo vemos en Terry Gilliam lo vemos en entonces parte de esta para San Gineford esa imagen cibernética de la televisión yo no sabía pero cuando estaba revisando quien hace la acción para Houdini eres tú ¿no? si soy yo funciona como un retrato también si por cierto en la piscina de Calla hay otro conis el músico ¿no? el músico si eso he colaborado mucho con eso le hacía los videos a ellos y me ayudan a mí bueno otra pieza que estuvo en San Gildeford fue la mano poder que yo cuando la cuando la miro pareciera que hay como una asociación entre medio y cuerpo ¿no? en algunos de tu trabajo o sea así como vimos en Houdini ese televisor desmantelado o desnudo aquí también hay además que el tubo está presente sin cubierta lo que vemos es una operación precisamente como de de la córnea ¿no? o sea cuerpo y medio parecieran como dos caras de un mismo fenómeno que se quieren como revelar sus estructuras interiores ¿no? Sí ese sincretismo cibernético ¿no? lo que estamos hablando que la representación de 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 los caribeños una imagen esa sincrética muy cargada religiosidad pero pintada ¿no? con colores muy estridentes yo quería hacer eso mismo pero con medios tecnológicos ¿no? no es de cambiar el soporte ¿no? pero creo que digamos que la historia es la misma ¿no? el sincretismo religioso ¿no? darle darle ese lado que es lo que me interesaba cyberpunk el punk la tecnología ¿no? Blade Runner por ejemplo entonces estaba influenciado por todo eso en ese momento ¿tú crees que hay como en bueno en ese momento como una americanización o norteamericanización del campo del arte vista como desde el video o sea el video sirvió como un estandarte para norteamericanizar la cultura del arte visual en Venezuela en cierta manera sí en cierta manera sí era bueno es que ya sabes hazte tu propia televisión Juan Dani ya había pasado ¿no? ya no era necesario hacerte tu propia sino bueno crear ya podías hacer un discurso más personal ¿no? más aislado de algo político ¿no? y ver la expresión ya como latinoamericano así como caribeño ¿no? de expresarlo de otra manera lo digo porque también bueno en ese momento una cantidad de empresas privadas está en el en el país y organizan salones de artistas que sirvieron de plataforma para muchos de ellos ¿no? la empresa Pirelli asociada al petróleo a la explotación petrolera ¿no? o sea ese escenario pareció un escenario como un buen caldo ¿no? para bueno primero apoyar a jóvenes y también promover un tipo de obra ¿no? en parte sí pero en parte yo creo que también inventaron a muchos artistas que solo hicieron obras para el salón porque tenían la producción y después dejaban de producir o de trabajar hasta otro próximo salón se dio mucho porque la maquinaria que creó por ejemplo Pirelli con el museo arte contemporáneo de tener una gran cantidad de recursos para producir cierta cantidad de obras de video entonces cualquiera podía tener acceso yo no sé si fue muy bueno cuando uno mira como todos los que participan yo me sorprendo porque muchos de ellos no sé yo diría como 80% están activos y también haciendo trabajos de video o sea Tellez Cidia Reyes Alfredo Ramírez Magdalena Fernández Diana López bueno porque este es el primero el primero ¿no? después igual el primero recoge como a los que están más involucrados de manera honesta y luego tú dices que si quiero entenderlo así ¿no? se quería crear artistas o sea como estimularlos para justificar más salones la gente que solo hacía una obra y bueno o sea por ejemplo en Royo Cachondeo tengo amigos que me hicieron ahí por ejemplo mi querido Alejandro Rebolledo se inventó un proyecto y estuvo el cuadro Sudaca que lo hizo en una tarde ¿no? hicieron una obra y también hizo un video y participó en el Salón Pirelli ¿no? y después no hizo más nada bueno igual eran espacios de promoción que servían para el desparpajo de los jóvenes de esa generación y hay que decir que no solamente Pirelli ¿no? o sea salones como Dior ExxonMobil ¿cuál otra? esos tres ¿no? bueno sí después estaban cada había mucho patrocinio privado eso sí mercantil ¿no? bancos bancos también esto creo que se queda hasta el primero se hace en el 93 eso llega hasta finales de los 90 ¿no? entrando en los 2000 yo creo que mencionaría a un artista que precisamente participó en el primer Pirelli que es Javier Telles que es uno de los que quizás ha trabajado más en videoinstalación y ha desarrollado trabajos con comunidades específicas con espacios psiquiátricos ¿no? es su padre psiquiatra y director de barulet ajá bueno vamos a ver uno de los de los videos que yo creo o considero como un ícono dentro de de los inicios de los 2000 en Venezuela que es el León de Caracas presentado en la exposición un artista del hambre en el 2002 bueno eran situaciones que propiciaba en una comunidad y el trabajo tenía una una importancia de registro ¿no? aunque luego en la postproducción se musicalizaba en este caso con el Populi Meus de José Ángel Lamas lo que vemos es con el símbolo de la ciudad de Caracas Caracas es Santiago León de Caracas el símbolo de la ciudad es un León disecado descendiendo uno de los barrios o favelas de la ciudad específicamente el barrio de Antímano y está cargado o sostenido por la policía la policía metropolitana que bueno los efectivos que se supone de seguridad de la ciudad de la ciudad obviamente había algo de la obra en el caso del León de Caracas que acontecía en el lugar o sea había un la obra sucedía también en ese en ese lugar o sea el video tenía una una condición de registro pero había una una situación como de de acción o de o de performance que estaba propiciando Tellez si no mal recuerdo el León estaba después cuando en la muestra ¿no? ¿era del museo de ciencias? en la sala Mendoza creo que creo que no lo que sí estuvo en esta que tiene también una condición de video escultura estas pelotas que eran como volumen algunas pequeñas otras una muy grande de dos metros de diámetro se las ofrecía a pacientes psiquiátricos o sea gente que estaba diagnosticada con enfermedades demenciales y se generaba una situación que Tellez registraba en la exposición si se presenta en este caso la esfera gigante hecha de tela más la proyección del video m 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 Otra de las piezas que estuvo presente en esa exposición fue La Última Cena. La Última Cena es una construcción de una pintura, como una especie de tabló viván, de un ícono cristiano, pero representado o hecho a partir de personas que están al margen, como estos esquizofrénicos. La banda de sonido es una de las pacientes, de las internas, que canta lo que le provoca. Yo no sé ni en qué realismo, ni en qué música yo estoy, pero más allá del este, pero más allá del este, seré tu linda canción. Bueno, esos son los principios del 2000 en el que se hacían exposiciones colectivas como Video Habitats y otras más en las que podían llegar a participar alrededor de 100 artistas en cada una de esas exposiciones que se hacían en Caracas. A inicios del 2000 también se queda la Sala Multimedia, que es el primer espacio dedicado exclusivamente a obras de video. Se crea en el Museo de Arte Contemporáneo, bueno, con un acervo de obras de diversos artistas, ¿no? Mu Blanco, Zeyna Bull Hosen, algunos de los que vimos, Sandra Vivas, etc. El catálogo se llama El Cubo Blanco a la Caja Negra. ¿En la Sala Mendoza había ya una biblioteca? En la Sala Mendoza ya había, sí, un sitio donde uno podía consultar, no estaba abierto al público, o sea, la diferencia creo que en la Sala Multimedia cualquier persona pasaba y buscaba y estaba como a disposición. En la Sala Mendoza sí había que pedir como una cita, pero estaba no todo el tiempo disponible. Bueno, yo creo que hasta aquí el tema de las proyecciones estaba siendo usado, pero no a unas dimensiones, digamos, más atmosféricas, como luego lo usaría artistas como Nan González en exposiciones como Titanes de Hielo. O también la artista Magdalena Fernández, que partiendo de referencias a la pintura, específicamente a la tradición de la abstracción geométrica, realizaría animaciones, como es el caso de este trabajo. Ella toma referencias de la historia del arte, específicamente de la abstracción geométrica, y concilia la tensión entre la abstracción y la naturaleza. Estos son los sonidos de la naturaleza que a partir de ellos se animan cuadros que forman parte de la abstracción moderna. Estos sonidos de la abstracción moderna. Bueno, este video o este fragmento de video, colocado como lo hace Magdalena, en una condición espacial, termina generando unas ambientaciones de este tipo. Bueno, recientemente un cineasta como Mariana Rondón realiza también trabajos a partir del proyector. Yo quería preguntar, los proyectores parecieran que principios del 2000, ¿verdad? Porque en los 90 sigue estando ese monitor pesado con el que puedo… Sí, yo creo que el primer proyector que se compró fue para… en la Galería de Arte Nacional, fue una obra que… un proyector que costaba mucho dinero, pero ya eran esos proyectores de un solo tubo, de cristal líquido, ya no eran los famosos videobeam, pero muy poco columen, ¿no? Pero a partir de ahí, de eso, del año 2000 empiezan a bajar de precio y se hacen más fácil para los artistas. Es el trabajo inmersivo de proyección, ¿no? Este no es un trabajo inmersivo, pero igual me parece que vale la pena… Porque creo que todos los museos empiezan a comprar proyectores, no solo para sus presentaciones, sino para tenerlos para futuras obras, ¿no? Bueno, es el caso de una de estas obras, el 2010, ese de Mariana de Rondón. Llegaste con la brisa, es un aparataje que consiste en una máquina que construye burbujas. Esas burbujas se llenan de humo y sobre esa burbuja de humo se generan proyecciones, se proyectan imágenes de bebés, de fetos, de animales. Bueno, esto es… Si entendemos el internet, quizás también como un espacio en el que se pueden generar como prácticas artísticas, recientemente hubo un trabajo de Nero Aguirre con la colaboración de Carlos Castillo, que, bueno, un cineasta vinculado al superhéroe, al cine experimental en Venezuela, con la colaboración de Carlos Castillo, realiza en Nero Aguirre un video que… El único sitio donde ha estado exhibido ha sido en internet y genera unas controversias, ¿no? El video se llama Esculpir la cara de Chávez en un tepuy y para mí representa como un… El video genera una situación que permite develar la dinámica política que se da en este momento, ¿no? Porque la situación que se vive en Venezuela nos lleva a pensar cosas del gobierno que son un tanto descabelladas, ¿no? Y este video echa mano un poco de ese imaginario que tenemos de la situación política que se vive. Voy a poner solamente un fragmento y, bueno, yo creo que podemos cerrar y quizás seguir discutiendo y hablar. Carlos Castillo en una frase. ¿Sería algo así mitad, introspección, mitad? Perdón, quizás haya que decir antes de empezar que es un falso documental, ¿no? O sea, Nero Aguirre lo que hizo fue convocar a Carlos Castillo, que hiciera el papel de un artista, al parecer más o menos hippie, que quiere esculpir la cara de Chávez en el tepuy, en el macizo guayanés, que es una de las, digamos, de las situaciones paisadísticas más antiguas de la humanidad, ¿no? Hace un video en donde Carlos Castillo, que es este artista megalómano, él lo expone y lo comenta, ¿no? Lo explica. Y las razones por las cuales vale la pena hacer un trabajo como este. Es tertoprecioso. No logro englobar la totalidad de lo que yo me vinculo con el arte. La importancia de esta monumental obra, porque realmente es monumental, se basa en que va a ser esculpida, va a ser trabajada en la cara norte del audanate público. Un tributo que se le hace a alguien que es un valor que ya trascendió, tallando, esculpiendo el rostro del expresidente Hugo Chávez, para que desde allí observe a todos. Carlos Castillo está realizando una obra vinculada a la figura del exmandatario Hugo Chávez Fría. Va a ser una escultura hecha en el tepuy aután. Supuestamente por sus características facilita desarrollar ese monumento dedicado al expresidente Hugo Chávez Fría. Toda obra de arte debería estar vinculada a la experiencia, a la espiritualidad del artista plástico, a las necesidades del artista plástico, no a las necesidades de un grupo político. No, no, nada que ver con lo político. Esto no se trata de política de aquí o de allá. Nada absolutamente que ver. Esto es una obra de arte. Ya hemos adelantado algunos planes, algunos diseños, incluso teniendo en cuenta experiencias de otros países. Pero esto está en su fase original, en su primera fase, está comenzando. Las ideas van bien en intercambio. Yo no. No estoy de acuerdo. Sí, estoy de acuerdo. No, desde antes no. Sí, sí estaré de acuerdo. No, hermano, no estoy de acuerdo con eso. Sí, sí estoy de acuerdo porque Chávez fue el presidente de Venezuela por 14 años. No, estoy de acuerdo. Sí, estoy de acuerdo que se le haga un monumento al presidente Chávez. Mira, de verdad, no me interesa. O sea, no me importa. Si estoy de acuerdo que se le haga un monumento al comandante Chávez, al comandante no, al comandante Chávez, en el Tepuy y donde quiera que sea en Venezuela. Entiendo perfectamente que esto tiene que generar posiciones y opiniones encontradas, puestas. Es libre del pensamiento. Pero es solamente la realización de una obra profunda que no tiene que ver con la política. Es una obra de arte. Es una concepción de una pieza de arte. Y, sin duda, el ingrediente motivacional es la figura de un personaje que, como lo he dicho antes, cambió la historia. De mi parte, me toca hacerlo bien y porque me gusta. Bueno, hay que decir que medios de comunicación oficiales, que se consideran quizás más serios, tomaron el video como una referencia y generaron noticias a partir de eso. Inmediatamente después se dieron cuenta que era un falso documental y tuvieron que quitar todo de los medios. Bueno, obviamente hay como muchos más artistas de los cuales hablar. Es solo un recorrido que se hace a partir como de dos categorías o de dos elementos que son el cuerpo y el espacio. Y no sé si, aprovechando que hay aquí, bueno, algunos venezolanos, también artistas y gente del cine y de las artes acá, poder seguir más bien hablando. No sé si José Antonio quiere decir otra cosa. No, encantado de haber escuchado esta charla, ¿verdad? Bueno, no vine a la de ayer, supongo que, bueno, sí, sí, hablaste de Juan Loyola en un momento. Hablando de las banderas, Juan Loyola hizo todas esas intervenciones, pintaba los carros con la bandera de Solana y después, bueno, esos videos de registros y después iban al día siguiente y los remolcaban, entonces eso fue bastante interesante. Sí, lo mencionamos cuando hablamos de un video de Castillo, en el que también la basura y el desecho que se podía interpretar como el consumismo que se daba en Venezuela en los años de gran explotación petrolera, se convirtió como un símbolo del país, ¿no? O sea, la chatarra en Loyola se convierte como un símbolo de un país que está como dado en Loyola, lo que hacía era como agarrar chatarras que estaban en la calle y ponerle la bandera del Ticolor Nacional. Bueno, no sé si hay alguna pregunta o comentario en esta última sesión. Inevitablemente, gracias a los dos, hice el esfuerzo por venir hoy, estuve ayer y de verdad que me resultó súper interesante, como le expliqué a él, me siento un poco rara, como que hay un hueco, un vacío en mí como venezolana, porque los años, algunos de estos años coinciden con ausencias mías. Yo trabajé con Carlos Jiménez, conocí a Juan Loyola, no te conozco a ti, me duele en el alma. Entonces, tengo como un vacío, pero lamentablemente e inevitablemente, tras este último video, que todavía no sé si creérmelo o no, mi pregunta casi inmediata es, ¿qué opinan ustedes como artistas sobre este tema, de este Tepuy? Y esto era como un imaginario, esto no es real, esto es un cuento, o se parece un poco a mi última visita a Caracas, que me vine ahorita en febrero del 2017, no incomoda a la gente tener un montón de edificios con los ojitos pintados, no sé, no incomoda a la gente entrar al Consulado General de la República Bolivariana de Venezuela y ver un cuadro con un rostro que no es el del Bolívar, que yo recuerdo de cuando estudié en primaria. ¿Dónde está el límite entre el artístico, lo político, lo humano y lo que uno siente por dentro cuando ve este tipo de exposiciones? Pasé por el interior de Caracas y entonces las famosas casitas con los ojitos y la firma. O sea, yo sinceramente estoy, no sé qué palabra usar para decir lo que siento cada vez que pasa una cosa de estas, e intento alejarme del tema político, e intento alejarme de la cosa. ¿Dónde está el arte? ¿Dónde deja de ser arte para convertirse en otra cosa que tampoco sé qué es? ¿Me entienden? Sí. Bueno, yo creo que es el mismo Carlos que es un gran mamador de gallo, como decimos nosotros, está burlándose de eso mismo, ¿no? Pero la verdad que es muy chocante encontrarse con todo eso, ¿no? En mi experiencia ya trato de obviarlo, ¿no? Porque ya cuando estás allá es tan incisivo eso que te tiene que dejar de afectar, en mi caso. Ya yo ni los veo. No sé, ¿tú? Bueno, creo que lo entiendo como una situación histórica que es muy experimental, sigue siendo experimental y que creo que está arrojando resultados en este momento y no son precisamente los más, lo que esperamos. Hay un montaje buenísimo que es una, donde está uno de los ojitos de Chávez, una mujer embarazada con una cadena que pone clap abajo, que es un fotomontaje y toda la gente también cree que es real, que se está ahí. Se dan esas circunstancias, ¿no? Bueno, yo creo que la comunidad artística en Venezuela, como lo decía al inicio, de la charla anterior, está disgregada. Perdieron los vínculos que la comunicaban con instituciones, con críticos, incluso con los mismos artistas. Pero no deja de ser, a mi entender, quizás me atrevo a decirlo, una de las comunidades más densas y más ricas de las prácticas artísticas que se dieron en América Latina en el siglo XX. Y creo que, bueno, esas colisiones históricas, bueno, que sirven también para aprender a vivir de otra manera y transformarnos también, ¿no? como sociedad. Bueno, no sé si a otra persona quiera decir algo y si no lo dejamos aquí. Tengo una pregunta. Si os he llegado a mostrar, pero no, quizás no me acuerdo bien del nombre, pero ¿os suena a vosotros el proyecto Barril Cultural? ¿El proyecto? Barril Cultural. No. Es que fue un proyecto audiovisual itinerante que surgió de Venezuela. De hecho, creo que se expuso allí por primera vez. Y fue el primer contacto que tuve a un nivel de audiovisual venezolano. Estuvo en Barcelona el CCB, pero solo algunas piezas. Había videoarte. Perdón, creo que vi algo en el archivo del CCB. ¿Sí? Sí, creo que trabajos como comunitaria, ¿no? Lo vi. Había un poco de todo. Había desde documental a cine experimental, pero sobre todo había videoarte. Lo comento porque fue un proyecto realmente que viajó por Europa e incluso Asia. Entonces, creo que fue a principios de los 2000. Entonces, bueno, por época era por saber si os sonaba, quién estaba implicado, quién había llevado a cabo la selección. Porque de algún modo, al fin y al cabo, es la imagen que se vende fuera de algo experimental. Y es curioso porque ya me ha pasado. Lo hablé con dos artistas venezolanos. No tenían ni idea del proyecto. Entonces, de algún modo, aquí lo recibimos como, bueno, pues debe ser lo mejor. No me sorprende precisamente por saber un poco cómo funciona a veces la difusión del saber. Claro. Bueno, yo no lo conozco. Pero fue presentado en Venezuela o… Sí, se estrenó en Venezuela. En una institución, ¿no recuerdas? Y ahora yo lo vi aquí. No lo sé. Entonces, sí que era como una selección de… Era barril cultural que tenía que ver, aparte, con el tema del barril del petróleo y demás. Hay como un juego de… Y era una selección de audiovisual venezolano. Exclusivamente venezolano. Y había cine experimental, videoarte y documental. No, no sé más. No lo conozco, pero, bueno, voy a meterme a ver qué se encuentra. No sé si lo estoy confundiendo, pero vi algo similar en los archivos de… Vi al archivo del CSSB a ver qué había. No en los archivos de Eccentric, sino en la parte de arriba. Y por Venezuela solamente había un trabajo que, no sé si lo estoy confundiendo, que era algo similar, creo, a lo que me cuentan. Pero no lo identifiqué en Venezuela cuando se mostró. Ni tampoco las personas que lo realizaron. No sé, no lo tengo en la vista, a la vista. Bueno, no tengo las dudas por saber. Bueno. Una cosita, por lo que me acabas de decir tú, ¿no? Que no parezca que es que me creía el cuento, no por si acaso. Pero inevitablemente me llevó a recordar aquella propaganda que decía que Ariel hace que tu tobo funcione como una lavadora. Y nos echaron el cuento de que retiraron esa propaganda de la tele porque hubo gente que se lo creyó. Entonces creo que lamentablemente esa es la situación que estamos viviendo. Todavía tenemos gente que se cree que Ariel le convierte su jugo en una lavadora automática. ¿Me equivoco? Bueno. Gracias. 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 Gracias.